Se vio en la necesidad de acudir hasta el Ministerio Público para poder exigir al director del Hospital Belén que operen de inmediato a su sobrina de 29 años de edad, quien tenía al bebé muerto en su vientre. Señala que el personal le dijo que recién el martes le practicarían la intervención quirúrgica. La sobrina está embarazada, hoy día se supone que tenía que internarse para dar la luz el día de mañana, cesárea. Y en la mañana cuando le han ido a ver los latidos el bebé estaba muerto. El día de viernes le hicieron una ecografía, el bebé supuestamente estaba bien, se suponía que venía el lunes para internarse y el martes dará luz. Entonces en la mañana le toman, el bebé está muerto, le sacan la ecografía, el bebé está muerto. Pido explicaciones de por qué se murió ese bebé si hasta ayer estaba bien, se movía y todo en la mañana también. Me dicen que no saben, que van a ver y que lo operen, porque si ha muerto el bebé, entonces algo mal está adentro y a ella también le va a afectar. Y me dicen que no, la operación es para mañana. Pierina Miranda Valle está en el área de maternidad del Hospital Belén. Sus familiares piden que no solo el caso de su sobrina sea atendido, sino también de otros de presunta mala atención. Muchas personas, por eso digo es lamentable, el que tiene dinero salva la vida. Pero la gente humilde, como ves allá al fondo, que están esperando cola, se muere, se muere. O sea, acá tiene que hacer alguien algo. Se conoce que la joven madre estaba ilusionada con la llegada de su segundo bebé. Un representante del Ministerio Público llegó junto a la denunciante hasta el hospital para conversar con el director del nosocomio.